¿Cómo se conoce Frango de Vita? No sé, como ejemplo, Frango de Vita que vino por primera vez y Val que viene esta noche también por primera vez yo creo que se van a llevar una grata sorpresa no solamente por la organización, por el lugar que está cada vez mejor sino por la gente, ¿no? la gente tiene una calidez que es inusitada yo dije, voy a empezar, yo pedí empezar porque mañana me estoy yendo muy temprano a Durazno a Uruguay, canto mañana en Uruguay en el Festival de Durazno entonces dije, el único problema, a mí me da lo mismo el primero, el segundo, el tercero, me parece que eso no posiciona a nadie sos igual artista, primero, segundo, el tercero, voy cerrando eso pasa en muy pocos festivales y yo sé, porque puedo dar fe, porque estuve 7 años consecutivos haciendo la co-conducción con Ronnie y con Miguel Borsato de que la gente se queda hasta el último artista y aplaude de la misma manera y tiene las mismas ganas o sea que si alguna vez puedo hacer mi show entero para mí sería un placer, es un show largo dura más de dos horas ¡Muchas gracias!